Porque tenemos menos paciencia, menos todo, tienes que verlo desde su vez. ¿Comprendes que esto a veces es más fuerte que esto? Aquí te quedas. Vamos a hablar de cosas serias, ¿vale? Como madre, pero aquí no tenemos mucha pinta de estar serias. La verdad que tengo el honor y el placer de tener grandes personas y grandes artistas siempre conmigo. Mi compadre, Hassan, o mi hermano, Juan Carlos. Es un placer. ¿Vosotros qué pensáis? Porque estoy hablando yo solo. Bueno, damos el turno. No, la bulería es muy especial, claro que lo es, porque yo ya he conocido a este ser en otras batallas, batallitas pequeñitas, pero en las que también hay que verlas. Las suficientes. ¿Verdad? Con mi hermana María, ¿verdad? Con mi hermana María del tango y nuestro hermano Carlos, ¿verdad? Y escuché esta bulería suya y me prendó, me quedé prendado. Y así que dije, pues esto lo tengo que aprender, lo tengo que tocar, lo tengo que... Y luego ya sé, yo le pedí permiso, ¿eh? Porque fíjate que no suelo pedir permiso cuando hago estas cosas, pero ya la conocía, dije, déjame que... Pero lo tengo una herida, por favor, lo que me encanta. Así que vamos a tocar esa bulería, que no sé qué nombre tiene, ¿tiene nombre? Se llama Laberinto. Laberinto, sí, bien, buen nombre. Perfecto. Laberinto. No, no. 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 No, no.